La verdad que ya en la recta final para la presentación de la ópera Borrarás las sombras, así se llama este proyecto, que surgió desde el Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía. Es un proyecto que se presentó inicialmente como un proyecto de creación artística, en donde se involucran las artes visuales, el teatro y la música. Va a ser una ópera de cámara, le llamamos de cámara por la cantidad de músicos involucrados, un quinteto de cuerdas, un clarinete, percusión y piano. Más dos cantantes, más bailarines. Para mí es muy interesante la historia porque tiene que ver un poco con lo que está sucediendo ahora, a nivel mundial con esta pandemia, etcétera, que es la conflictiva relación de amor, odio, por así decir, entre el hombre, el ser humano y la naturaleza. La naturaleza en el caso de esta ópera está caracterizada por Mónica Scobron, que es la soprano, y el barítono Fernando Lázari caracteriza al ser humano. En esta relación, esta tensión que hay entre la naturaleza, que a la vez que nos da un montón de cosas, también tiene su parte hostil. El hombre se tecnologiza para poder sobrevivir a ello, pero al mismo tiempo destruye su hábitat natural. La cita es, entonces, Teatro del Bicentenario, 4 de septiembre, 21 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de tuentrada.com, entrando a la página del Teatro del Bicentenario. Y bueno, espero que el público apoye esta iniciativa de Artistas San Juaninos.